Bueno, vamos a hablar esta noche de los impuestos a través de la historia. Ha habido de todo, ha habido quienes distribuyeron bien el dinero recaudado o algunos gobiernos cuyos personajes se enriquecieron en relación directa con el empobrecimiento general, etcétera, etcétera. En el Egipto de los Ptolomeos, que ya era un Egipto tardío, los Ptolomeos eran más bien griegos, eran descendientes de aquellos generales de Alejandro que se quedaron en Alejandría después de la muerte de Alejandro Magno. Bueno, en este Egipto, el Egipto de Cleopatra, que es el de los Ptolomeos, a los reyes sólo les importaba acrecentar la reserva real para emprender la conquista del mundo helénico. O sea, la gente pagaba impuestos y los tipos armaban grandes ejércitos y así. En Persia, la ruta de la seda no alcanzaba a saciar la voracidad de los reyes y de los átrapas. Y entonces, el monarca no aspiraba a un crecimiento de la economía, sino a un enriquecimiento personal. Con los pesados impuestos, mantenían su ejército, pero también el lujo de la corte, en donde, al decir de los cronistas, los perros comían mejor que los esclavos y que el resto del pueblo. Los perros de la corte. En los mitos clásicos, los tributos que se otorgaban, tenían un fundamento compensatorio. No es que buscaban una ganancia, sino que se aplicaban incluso en forma de castigo. Quizá el tributo más famoso fue el que impuso el rey Minos, es la rey de Creta, ¿no?, a Atenas. Recuérdese que Androgeo era un hijo del rey Minos que se destacaba en todos los Juegos Atléticos y había acudido a participar en unas competiciones en Atenas y las organizaba el rey de Atenas, Egeo. Y Egeo parece que, envidioso de las habilidades de Androgeo, lo mandó a luchar con el toro de maratón. El toro lo mató. Otros dicen que lo mataron por envidia, los luchadores a quienes él había vencido, etc. Cuando Minos, el rey de Creta, se enteró de la muerte de su hijo, atacó Atenas. Como la guerra se prolongaba y estaba deseoso de terminarla, Minos rogó a Zeus que lo vengase de los atenienses. Y entonces el hambre y la peste se abatieron sobre Atenas. Desesperados, los atenienses consultaron al oráculo y el oráculo respondió que para que terminara la plaga tenían que dar a Minos lo que Minos pidiera. Entonces fueron al pie y dijeron, a ver Minos, ¿qué querés que te lo damos? Y Minos formula el famoso pedido, exigió que todos los años le pagaran con siete jóvenes y siete doncellas sin armas para ser pasto del Minotauro, un monstruo que Minos guardaba en el laberinto, laberinto de Creta. Y este tributo se pagó durante años hasta que, como sabemos, Teseo liberó a Atenas de aquella obligación. Un tributo parecido de sus causas fue el ordenado por Ergino a los tebanos. Parece que un tebano llamado Perieres había matado al padre de Ergino durante unos festejos. Entonces Ergino reunió un ejército, marchó contra Tebas, después de exterminar un montón de niatos, concertó con el rey de la ciudad, que era Creonte, ¿no?, un impuesto en el que exigía por espacio de 20 años la paga de 100 bueyes cada año. Bueno, esto es más razonable, más razonable, y también nos da una idea casi enternecedora de la pequeñez de aquellos estados. La pequeñez económica, ¿no? 100 bueyes por año a un estado. Hoy el Banco Central ha perdido más de 100 bueyes. 600 millones de dólares. Creonte pidió ayuda a Heracles que, en una oportunidad, interceptó a los cobradores de Ergino, les cortó la nariz, les cortó las orejas y se las mandó a Ergino. Bueno, Ergino se indignó. ¿Cómo le van a cortar la nariz a mis cobradores? Encima me la mandan a mí. Pero bueno, atacó Tebas otra vez, pero nadie podía ir con Heracles, quien ganó la batalla prácticamente él solo, e impuso a Ergino un tributo, el doble del que éste había obligado a otorgar a los Tebanos. O sea, 200 bueyes. 200 bueyes. ¿100 por 2? 100 por 2, pero es que hago la cuenta. 200 bueyes. Me dicen aquí el equipo de producción. Está confirmado, sí. Entonces, Creonte agradecido le dio a Heracles a su hija mayor, que se llamaba Megara. ¿Cómo? Megara. Ah. Usted se burla siempre de los nombres. se llama Megara. No, está bien, señor. Cada uno tiene derecho. Por ahí le ponen el apodo y le decían otra cosa. Claro. Bueno, vale decir que en ciertos casos el impuesto es un castigo, ¿no? Que los ganadores inflingen a los perdedores. En cambio, la idea del impuesto que muchos tenemos es la de una compensación que los poderosos conceden a los que tienen menos para atenuar la desigualdad y también para hacer crecer la economía. Pero esa no era la idea entonces. Situémonos en la Edad Media, por favor. Bajo el régimen feudal, los censos eran ciertas cargas anuales que los vasallos debían pagar a cambio del lugar que les concedía su señor. ¿Ven? Había censos de todo tipo y algunos eran raros. En Bolonia, los arrendatarios de los benedictinos de San Próculo rías de San Próculo. Sí. Por favor. Alfajores San Próculo. Qué ricos en la boca. Vanguardia en el sabor. Se me deshace en la boca. Lo felicito. No se burle de una charla histórica que está. Quédese tranquilo doctor Peluda. Bueno, los benedictinos de San Próculo debían pagar un censo quizás simbólico consistente en el humo de un pavo cocido. Señor, lo está haciendo a propósito. El procedimiento era el siguiente. El deudor se acercaba al acreedor que era el señor y descubría en su presencia el pavo. Y el otro le olfateaba. Y el otro le olfateaba el pavo y el humito que salía de ahí. A mí mándeme un inspector de la FIP. Después el animal se retiraba intacto. Lo único que hacían te lo olían. Pero nada más. Los vasallos otro, ¿no? Otro impuesto raro. Los vasallos del señor de Tuchabó en Poitou estaban obligados a ir ofrecerle todos los meses un canario atado con un piolín. También estaban las gallinas de censo eran aquellas cuyas plumas servían para confeccionar colchones. Sí. Después algunos censos excepcionales consistían en cosas de escaso valor pero difíciles de encontrar. Una especie de... una prenda ¿eh? que salvaba de entregar artículos más valiosos por ahí. Había señores que no exigían más que un conejo que por ejemplo debía tener la oreja derecha blanca y la izquierda negra. Y muchas veces se multaba severamente al vasallo que teñía una de las orejas. Las teñía... Era blanco el conejo pintaban la otra de negro. Vamos, señor. Bueno, también es un capricho suyo el de un oreja de tal color. Agarró la lluvia el conejo y dice... Bueno. En muchos casos los hacían exponer a los deudores sus habilidades en espectáculos degradantes. En el señorío de Granlieu aquellos a quienes se arrendaba el derecho de pesca en los lagos de la restión estaban obligados a bailar un paso que todavía no se hubiese visto a cantar una romanza que no se hubiese oído y sobre una letra que no fuese conocida. No está mal. Jules Michelet refiere que los vasallos de la Borgogna tenían la obligación de imitar a un borracho bailar al modo de los labriegos y cantar delante de la esposa del señor dominante. Esa es la FIP. Ya, no. Esa. Vos vas ahí bueno, señor tiene que pagar el impuesto a la ganancia. Bueno, a continuación voy a imitar a un borracho. ¿Qué tal, hermano? Bien. Vamos a ver qué sucedía en Pontuaz. Las mujeres si no podían entregar sus cosechas estaban obligadas a golpear y arrojar piedras en los fosos del castillo del señor. Esto tenía una razón. Los golpes eran para espantar a las ranas que impedían al dueño dormir. Según un historiador los castillos estaban rodeados de agua en la que pululaban con una fecundidad desesperante batracios indestructibles que a millones durante la noche prorumpían en un concierto intolerable. También se cuenta que cierto vasallo de Dijon por haberse retrasado un mes en la paga tenía la obligación de ir todos los días a la morada de su señor pero al recorrer el trayecto era preciso que retrocediera un paso cuando había dado dos. A mí me gusta caminar así dos para adelante uno para atrás dos para adelante está bueno. En momentos de crisis los impuestos o tributos feudales formaban la principal renta del señor quien se hacía entregar en vez de música canario paso de baile los muebles utensilios y hasta los alimentos primarios de los vasallos de su fe ahí va querida. En 1202 en París existió un impuesto pagado en vino las religiosas de Santa Genoveva estaban obligadas a obsequiarle a los señores la mitad de las bebidas que producían pero los escándalos que provocaron las curdas de los nobles hicieron que el tributo fuera abolido nada menos que por el Papa Inocencio III en las antiguas costumbres de la universidad se garpaba un impuesto al rector y a los profesores los estudiantes de teología ofrecían a sus maestros guantes birretes y pasteles de azúcar los doctores en medicina también le daban a los productores a los profesores quiero decir pastelitos y por tal motivo hasta el siglo XVII existió un impuesto de derecho de examen que conservó el número de pastilaria que quiere decir pasteles en latín siempre se detestó al recaudador de impuestos este personaje proveía muchas veces por adelantado al señor o al rey una suma global correspondiente a la que esperaba sacar a los contribuyentes y si conseguía más de lo que había pagado el sobrante le pertenecía así que calcule la crueldad todos los esfuerzos del recaudador tendían a percibir mucho más de lo que se debía pagar Mateo que fue luego evangelista y santo sufrió el desprecio de sus contemporáneos en su condición de cobrador de impuestos siglos más tarde mientras Cervantes lamentaba sus fracasos y pensaba en las andanzas del Quijote era odiado por sus vecinos porque también laburaba de cobrador de impuestos Luis XIV creó en Francia la Dixième que era el 10% de todas las rentas del reino francés incluyendo la propiedad los salarios los valores mobiliarios y los del comercio está la ley del timbre también el parlamento británico de 1765 que establecía un impuesto sobre documentos legales diarios folletos cigarrillos mazo de cartas que todavía se conserva usted recuerda las estampillas de los mazos de cartas ese era el impuesto irritados hasta la sublevación los colonos irrumpieron digo de los Estados Unidos irrumpieron en disturbios que desembocaron en la famosa destrucción del T que había sido grabado con impuestos y había llegado al puerto de Boston este episodio fue inmediatamente anterior al comienzo de la guerra de los colonos contra las tropas de la metrópoli terminemos con una cita de Franklin que al parecer estaba enojado con los impuestos dice Franklin solo hay dos cosas en la vida que son inevitables la muerte y el vencimiento de los impuestos pagamos derechos por una declaración de nacimiento por una fe de vida si alquilamos vendemos damos prestamos o hipotecamos satisfacemos también al fisco para casarnos para una inhumación para ser tutor heredero o legatario también se garpa a cada paso el fisco reclama su parte seguramente esta tinta pagará sus impuestos lo que nos dice Franklin que todos los ejemplos son de gente que tiene algo ah claro claro son de gente que tiene algo los herederos dice los que se casan la tinta gente que tiene bienes paga algún impuesto por esos bienes todo impuesto es en cierto modo una restricción a la libertad el impuesto es la forma que tienen los estados de inducir a las personas a la adopción de determinadas conductas sin violencia física la única manera de lograr por ejemplo que los campesinos siembren trigo es estableciendo impuestos sobre los otros sembrados la arbitrariedad que hemos notado en algunos ejemplos anteriores servía solamente para demostrar el poder de los señores que iban más allá de la lógica les gustaba demostrar su poder contrariamente a lo que se piensa los gobiernos progresistas son más proclives al impuesto que los gobiernos de derecha las quejas de Franklin son las quejas de un hombre poderoso en verdad los impuestos deberían cobrarse solamente a los ricos el que nada tiene no puede ser contribuyente alguien dirá no es lo que está ocurriendo yo contestaré no hemos ido a la discoteca y el discotecario me ha entregado la canción la ranchera que se llama donde hay un mango que vamos a escuchar en homenaje a la dirección general imposible la orquesta de Francisco Canaro canta Enrique Fama creo sí sí no 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 no